Porque a veces en las novelas, por ejemplo, uno es el antagonista, uno es el triángulo, es la protagonista, el antagonista y el protagonista. Y a veces el triángulo no se hace bien porque el protagonista está nada más dedicado a verse bien, a verse guapo, a estar bien fortachón. En este caso, el protagonista estaba dedicado a ser un personaje entrañable y eso hace un triángulo perfecto. Entonces, y con Lucero, ¿qué te puedo decir? O sea, es una estrellota, pero que cuando está en el set, desde que llega a maquillaje, se olvida de que es una estrellota, de que es una diva. Hace un super ambiente de trabajo y en escena se vuelve una actriz fenomenal, increíble. Eso es lo que más me sorprendió, que yo no me esperaba porque no sabía que, la ubicaba más como cantante que actúa. Pero es una actriz realmente de unos tamaños increíbles y lo van a ver aquí. Además, el gaño de oro, ¿cómo cierra el año? Muy bien, increíble. Este año hice El Gallo de Oro, ahora estoy en El Dentista con Demián Bichir, una serie para VIX también. Se estrenó Senda Prohibida, la segunda y tercera temporada, que le fue muy bien en VIX hace apenas un mes. Y está por estrenarse también Verne, la segunda y tercera temporada en Disney con Oscar Jaenada. Yo estoy sobre todo en la tercera. Cierro con el teatro, que sigo en 2 más 2. Todavía llevan seis años haciendo reír ahí y esperando ver el próximo proyecto. ¿Muchas gracias con este disco de proyectos, con el egos grandes y es como pelea de egos? ¿La primera vez que le hemos pasado? Afortunadamente no. Este proyecto realmente es nuevo ego. Fue cuando la protagonista, y sobre todo cuando es del tamaño de Lucero, de una estrella con el tamaño de Lucero, no tiene sus egos, pues ya nadie más se pone el brinco. Porque si ya ella está con los pies en la tierra, imagínate a todos los demás, cuando alguien haga un berrinche se va a ver lo más dedico del planeta. Entonces, realmente todo fluyó muy bien. Obviamente fue difícil. Filmar es difícil. Filmar una serie es complicado de época, es complicado. Pero no por los egos, sino que más bien por las dificultades del clima, de estar lejos de casa, etcétera, etcétera. Y con un encaso como este, pues definitivamente se aprende cada día, ¿no? Ya te das cuenta que siempre puedes aprender cosas nuevas. Mira, yo soy, la verdad, un amante de mi carrera. O sea, amo a los actores, amo actuar. O sea, aprendo obviamente muchísimo de mis compañeros protagonistas, pero también aprendo muchísimo del que llega y hace un capítulo. O sea, me voy aprendiendo y veo lo bueno y lo malo, ¿eh? Veo qué me sirve y qué, ah, yo hago esto y uno tampoco no lo debería hacer porque lo estoy viendo reflejado en el otro. Y así es como uno siempre se va renovando y refrescando y vas creciendo, ¿no? Vamos a seguir deleitándonos con tus personajes. Muchas gracias. Gracias. Nos regalé unos segundos para imágenes nada más, por favor. Para imágenes, gracias. Hola, hola. Alegro. Está Rosana Nájera y Erika Dara.